y estamos iniciando una edición más de lo que es nuestro programa informativo para la nba póngase bastante cómodo jornada dominical 13 de noviembre año 2022 quien habla para todos ustedes este servidor como siempre jasmine must yo le estamos llegando bajo el oficio exclusivo de mi parlay puntocom nuestro grupo vip y el grupo en la recta final hoy tenemos una totalidad de encuentros montados allí en la parrilla de 7 ok arrancando a la una con el encuentro de oklahoma y los knicks de nueva york único partido en horas del día para hoy día domingo cerrando la semana yo pienso que es un día perfecto para culminar la semana allí a toda máquina y ya el resto de los encuentros son para la noche arrancando a las 7 con memphis washington minnesota cleveland y la culminación la tendremos con el equipo de los lakers que juegan de local ante brooklyn a las 10 y 30 de la noche ya vamos entrando en materia de información ganadora para el día de hoy sean todos bienvenidos señores una jornada dominical prometedora donde estaremos indicando buen pronóstico y nos metemos de lleno en ese partido de brooklyn bueno brooklyn no oklahoma y el equipo de los knicks de nueva york un equipo de oklahoma que tiene marca general de 5 y 7 jugando fuera de casa con 1 y 5 bastante mal y nueva york llega con un registro nivelado de 6 y 6 en la campaña jugando de local tiene 4 y 2 yo pienso que nueva york es bastante superior ante el equipo de oklahoma y no solamente que tiene superioridad sino que va a ser bastante contundente y precoz la victoria porque a primera mitad es que me está gustando esta selección para llevarse allí el triunfo para anexarse la victoria con una probabilidad de 91 por ciento de esa manera vamos arrancando pronóstico ganador para el día de hoy nos metemos en el segundo partido ya para la noche ese juego entre menfis y el equipo de washington un equipo de menfis que en 11 juegos como favorito dejó 9 triunfos enfrentando a washington que viene de dar un campanazo en el día de ayer de hembra terminó llevándose allí la victoria ante el equipo del yuta jazz un equipo de washington que yo pienso que en juegos consecutivos menfis viene descansado viene fresquecito como una lechuga el equipo de washington dio acción en el día de ayer fue un juego bastante exigente para ellos juegan en noches consecutivas yo pienso que la parte física será bastante debilitada sobre todo del lado del equipo de los capitalinos el equipo de washington que debe estar cayendo ejecutado ante menfis que nos está gustando run line regalando allí el puntico con una probabilidad de 85 por ciento los invito a que se metan de lleno en mi parlay puntocom la web del buen pronóstico para que usted se lleve nuestra guía digital la descargue totalmente gratis y allí se lleva a los encuentros del día quien juega de local quien estará como visitante las probabilidades ganadoras las opciones también de cada partido comentarios estadísticas todo totalmente gratis visitando desde ya mi parlay puntocom continuando con el buen pronóstico para el día de hoy el equipo de minnesota visitando clive la minnesota jugando en la carretera ha sufrido bastante solamente un triunfo en cuatro partidos tres derrotas enfrentando hoy al equipo de cavaliar de clive la que de local siguen victor 4 y 0 nada más y nada menos ha sido una campaña muy positiva para ellos en términos generales y fíjense que de local no hay quien se lo gane este equipo hoy de clive la debe continuar manteniendo hegemonía dominio absoluto jugando de local entre los mejores 10 en anotación y en defensa el equipo de clive la no es comiquita no es cuento lo que está haciendo este equipo de cavaliar nos está gustando hoy regalando 5 puntos en la línea con una probabilidad de 88 por ciento aprovecho de invitarlos a que se unan a nuestro grupo vip todos los días tenemos cupos disponibles para que usted se meta de lleno para que usted sea asesorado para que usted se lleve información de la buena nuestro contacto directo más 584 12 76 409 63 continuando con el buen pronóstico para el día de hoy domingo cerrando semana clase de información explosiva caliente picosa con gran sazón la que tenemos para el día de hoy una información que la tenemos confirmada desde bien temprano como todos los domingos siempre indicando la información confirmada antes del mediodía para que a la gente le dé chance porque sabemos que la mayoría por allí de casas de apuestas de repente hay algún huequito alguna agencia de lotería donde muchos juegan cierran a las 12 entonces tenemos ese trabajo temprano de confirmar allí la información así que muy pendiente buen asesoramiento para el día de hoy cerrando la semana el Utah Jazz enfrentando al equipo de Philadelphia bueno de macho terminó saliendo derrotado ayer ante el equipo de los Wizards de Washington hoy estará enfrentando a Philadelphia Philadelphia ayer jugó también pero la diferencia fue que el Utah Jazz salió con las tablas en la cabeza y el equipo de Philadelphia salió allí con la victoria en el día de ayer fue nuestra jugada millonaria a mitad de partido se lo decía que era lo más fijo de toda la programación y terminó respondiendo para el día de hoy nos está gustando de nuevo en juego completo regalando tres puntos y medio este equipo de Philadelphia que lo veo con gran defensa y allí estará la clave para que este equipo en el día de hoy se anexe la victoria me gustó la forma como se llevó la victoria el triunfo en el día de ayer neutralizó a una potencia ofensiva como lo es la de Atlanta y terminó ejecutándolo ganando a mitad ganando en juego completo y terminó allí llevándose una victoria bastante cómoda así que nos está gustando filadelfia para llevarse el triunfo en el día de hoy no se quede por fuera de nuestro plan vip más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 seguramente usted pensaba que ya me se me había olvidado de le me gusta de le me gusta de le me gusta la manito con el dedito hacia arriba importante que nos apoye día tras día ok hoy es domingo también tenemos ese deseo de que nos siga apoyando y sobre todo de que sobrepasemos los mil me gusta en el día de hoy así que le me gusta me gusta me gusta y una hacia nuestro canal en youtube aquí abajo botón rojo letras blancas que dice suscribirme le dan un clic allí le sale una campanita y le dan un clic a la campanita ya entrando a la recta final de nuestro pronóstico para el día de hoy y hablando de la recta final tengo que invitarlos a que jueguen sus ganadores en el día de hoy en la rinconada no hay otro lugar hay muchas casas de apuestas que no les gusta banquear la rinconada otros colocan muchas normativas muchas reglas que igual al final favorecen es al banquero y ponen entre la espada y la pared al jugador aquí no aquí le dan flexibilidad para que usted juegue tranquilo si usted desea jugar hoy las americanas también lo puede hacer hoy puede jugar caballo contra caballo puede sellar su polla millonaria y como todos los días puede sellar allí su parley así que haga el contacto directo con la gente del grupo la recta final más 57 3 1 2 6 0 1 46 39 pueden jugar con pesos chilenos pesos colombianos bolívares dólares criptomonedas y allí tienen todas las vías que usted necesite para realizar su respectivo pago vamos a continuar con la información y ya vamos culminando pronóstico en el día de hoy el juego de denver y el equipo de los toros de chicago nos está gustando esta baja anotación para el día de hoy son dos bajas que me gustan esta y la del juego también de brooklyn y el equipo de los ángeles lakers fíjense que denver continúa jugando excelente 8 victorias con 4 derrotas toros de chicago con un registro completo de 6 y 7 jugando en su patio tiene 4 y 3 ha sido el lugar donde mejorcito bueno yo iba a decir mejor pero mejorcito ha estado jugando este equipo de los toros de chicago porque si hacemos un balance de lo que ha sido este arranque de campaña en todos sus partidos ha sido un equipo que no ha estado jugando nada bien porque tiene marca negativa 6 victorias y 7 derrotas señores yo pienso que va a ser un juego donde la defensa sobre todo de los toros de chicago será de vital importancia nos gusta esta baja en 231 puntos y medio y una probabilidad de 87 por ciento y vamos cerrando con el pronóstico de golden state y el equipo de sacramento ya golden state y una una arrancó la moto señores no está gustando de nuevo para llevarse la victoria en el día de hoy tiene seis juegos de gira y en todos se llevó la derrota hoy estará ganando por primera vez en la carretera jugando de tour jugando fuera de casa ante el equipo de sacramento ellos son dos de los peores equipos defensivos de la liga sobre todo golden state y es el peor ocupando el puesto número 30 porque es el equipo que más puntos le hacen pero hablamos de que sacramento también es de los peores defensores de toda la nba y eso también puede ser importante y de gran favorecimiento para el equipo de golden state que sabemos de lo que es capaz de lo que es capaz en el aspecto ofensivo nos está gustando golden state regalando hoy tres puntos y medio bueno yo pienso que golden state hoy no debería tener inconvenientes para llevarse la victoria en el último juego se los dije lo están bañando lo están bañando lo están bañando y terminó llevándose el triunfo con un gran cierre ofensivo de stephen curry allí en ese enfrentamiento hasta acá nos trajo el río señores millones de bendiciones para usted para usted para usted para usted para todos los amigos que estuvieron en sintonía agradecimiento grande dele me gusta no deje de darle me gusta para aquellos que nos sintonizan por primera vez que hablo para todos ustedes este servidor yo os vimos yo lo estuvimos bajo el patrocinio exclusivo de mi parley punto con la web del buen pronóstico nuestro grupo vip para que usted sea un consecuente ganador y el grupo en la recta final el grupo con más pago al líder en apuestas deportivas que la bendición de dios acarice sus sueños que tengan excelente día domingo y se me pasaba también aquí abajito están los enlaces gratuitos para que usted se lleve nuestra guía en formato pdf a través del grupo en whatsapp a través del grupo en telegram y por allí también le disparamos jugadas gratis jugadas gratis no se me quede por fuera y este vídeo también se lo hacemos llegar por allí día tras día así que si usted de repente no se puede meter en youtube pero está activo a través de whatsapp está activo a través de telegram le llega este programa de igual manera así que me despido que tengan excelente día domingo